Bueno chicas bienvenidas a este canal, básicamente lo que yo hice fue poner unas almohadas debajo del bebe para que estuviera super cómodo y después puse unas cubijas blancas o del color que te parezca el mejor, lo coloqué en la parte de la cabecera y parte de la cama, más adelante vas a ver algunas fotos y pues bueno y estas son las fotitos que le tomé mi bebe y al final van a ver una foto donde se mira detrás de las cámaras.